ya el chaco ¡Ajú! ¡Tinche rata! aja de tu poner Ajo ¡Jesco! ¡AH! ¡Marija! ¡Mijo! ¿Desinstalo el micros? Pero como un formular está Esto izquierda Más ¡Uh! ¡Maldita vendedora! ¿Es lo malo de vivir o algo? Tengo una... ayuda... ¿Tengo un chico? Traemos la chica del lento sur ¿Una otra? Oh... Puta ¿Qué se dice? Quítale las paredes Gracias Ni siquiera Mira ese que viene ¡Ey! 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 ¡Para! ¡Ey! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Qué mierda! ¡No hace el piché! ¡No hace tiempo! ¡Joder! ¡Gol! ¡A ver! ¡Gol! ¡A ver! ¡No quiero estar en marcha de mal! ¡Royper! ¡Royper! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!